Sobre la tierra aún están marcadas las llantas del vehículo que impactó a dos niños este martes frente a la escuela 12 de marzo, cuando recién salían de recibir lecciones. El trauma en la cabeza de la niña de 12 años o los golpes en la pierna del niño de 8, o incluso el impacto con este vehículo se hubieran evitado si tan solo se hubiese practicado la ley de tránsito. Según esta ley, cuando se circula frente a una zona escolar, la velocidad máxima permitida es de 25 kilómetros por hora. Sin embargo, pocos, por no decir que ningún chofer hace caso de esta señalización, y circulan a exceso de velocidad frente a la presencia de niños. Sí, específicamente ahí en la zona, la escuela 12 de marzo, la velocidad es de 25 kilómetros por hora con escolares presentes, situación que se presentó el día de ayer. Lamentablemente los conductores no asumen su responsabilidad en el rol que tenemos de lo que es la circulación vehicular, y circulan a altas velocidades. Igual, en el momento que ya no haya escuela y demás, la velocidad va a variar a 40 kilómetros por hora. Recordemos que es una zona urbana, que hay entradas y salidas de calles, supermercados, casas de habitación. Entonces, llamar a la, por favor, que disminuya las velocidades, inclusive lo vemos acá en la ruta, en este trayecto de la muerte que llamaban anteriormente, donde se da mucha mortalidad por el tema de velocidad igualmente. Se ha sancionado mucho conductor con velocidades de hasta 120, 130 kilómetros por hora. Entonces, aquí ya el tránsito se le escapa a las manos, ¿verdad? La situación porque es un tema de responsabilidad. A la imprudencia del exceso de velocidad que se cometen las vías, se le debe sumar otra imprudencia, como lo es abusar de la velocidad en una vía mojada. Tome en cuenta que la capacidad de adherencia de las llantas en una superficie mojada se reduce casi en un 50%, por lo que usted debe guardar el doble de distancia y circular con el doble de precaución. Se tiene que doblar lo que es todo, ¿verdad? Lo que es la capacidad de, 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 de los vehículos, se tiene que doblar en la distancia. Bueno, recordemos que la capacidad de reacción, si es cierto, el clima no es factor, porque la capacidad de reacción está en cada individuo. Lo que sí le disminuye enormemente es el tema del alcohol, que disminuye la capacidad de reacción del individuo. Pero el vehículo sí, la adherencia, las llantas, el, recordemos que aquí hay transita mucho cabezal, mucho vehículo, este, ya que, que tiene varios años de circular, entonces tiene pérdida de aceites y se combina la lluvia con el aceite y ahí genera una, este, fricción que no se puede abrir bien las llantas al, al pavimento. Entonces, eh, tenemos que hacer, eh, conciencia de todos esos factores, no solamente el interno. Mucho conductor dice que maneja muy bien y todo lo demás, sí, estamos bien, pero acuérdese que, que el factor externo es cambiante, que el ambiente es cambiante, entonces tenemos que tener precaución de ese tipo de situaciones. Muy probablemente usted tenga un familiar o un amigo que hace alarde de sus capacidades para conducir, pero recuerde y recuérdelo a diario que el buen conductor no es aquel que maniobra su vehículo a altas velocidades, sino aquel que respeta la ley de tránsito. El buen conductor es aquel que asume la responsabilidad del, por así decirlo, el puesto que se le da en la carretera. Es aquel que si ve peatones, disminuye la velocidad, que no anda sobre los límites de velocidad, que conduce su vehículo responsablemente, hace las revisiones de frenado, de todo, todo, todo lo que es, este, el tema de seguridad del vehículo, anda con los ocupantes con el cinturón de seguridad, este, igualmente vemos el tema del niño, que viene una bola y detrás de la bola viene un niño, eso hay que aplicarlo siempre. Recordemos que los niños, eh, por, este, su forma de ser, siempre van a estar, este, esporádicos, van a querer correr, van a querer... Ellos no existen, ese tema de, de, de que el conductor, eh, hay conductores responsables, sino que para ellos todas las personas van a tratar de buscar el bien. Entonces, en su inocencia, hacen cosas que tal vez el conductor no espera, pero por eso como conductor responsable tenemos que esperar que en el mundo cambiante, en el ambiente cambiante que tenemos externo, en cualquier momento puede ocurrir una situación y tenemos que andar a baja velocidad. Tome en cuenta que si usted es sorprendido circulando por encima del límite de velocidad, se expone a multas que van desde los 49 mil colones y hasta un proceso penal si excede los 150 kilómetros por hora.